Música Tenemos un Mars para Pipi Tenemos Matthew con el mono Pandavu jugando Adivinen Que héroe está Jugando Pandavu Pandavu está Jugando a Badon por si acaso No te vayas a sorprender No te caigas de tu silla No te caigas de tu silla De la sorpresa Está jugando a Badon support acá Pandavua Por si acaso Mariano solamente tiene Dos lag hits Y pues creo que No sé si está bien darle tercera No estoy Ya en mi experiencia jugando Sanking Todas las veces que yo le he dado tercera Todas las veces que yo le he dado Tercera o un level 1 Me han cachado la línea A ver Ahí Acá el kill que se va a llevar Bien Ahí Mariano Ya recuperó lag hits Se daba 6 lag hits En la parte de medio Pues estamos viendo Que Pipi está perdiendo Contra el armado Pero que está pasando Con Pipi Wow Acaban de matar al goto arriba Pero bueno Acá no es lo importante El goto Ahorita lo importante Es medio Estamos viendo que Que dar mago Le está metiendo Bueno En top Pues sí Estamos viendo que Está dominando Pues no dominando Está parejo Nada más vamos a decir Se están sacando la mierda En bot También está parejo Vemos a Mariano Con Far Y también estamos viendo A la Templar Con Far Los dos tienen Far Están parejos en línea Le han roto su courier A Pakas también Sus power tricks Probablemente estaban ahí Acaban de matar Al mono De Matthew A ver Iniciación a Matthew Le dan galletita Y wow Le ha dado segunda Al yaquiro Interesante Casi nadie le da Segunda En los primeros niveles Pero bueno Me cagaste O sea Se puede mandar pedos Por correo Que es que le Que es que le Mano A ver La parte de abajo Mariano hace su arena Acá Cuidado con Pakas Pakas tiene muy poca vida Puede llegar a morir Pakas No Se murió Mariano Y Pakas Pakas Que se lleva el kill En Mariano También gang de Matthew Ese Matthew Es un dolor de huevos Porque lo que me han contado Es que Matthew O sea Se mueve mucho ¿Me entiendes? Gankea demasiado Gankea demasiado Este Matthew A ver En la parte de top Sacred está solo Raiz Se va a matar a Sacred Y Raiz Se lleva un kill Muy fácil En Sac ¿Verdad? Parece que es terrible Pakas ya tiene Su Dragonlance Está viniendo ahí En el courier Pero la razón principal Para suscribirme Es decir Katis Dije yo De sacar esa vida Espérame años Que termino Mi carrera de Ingen Pandabu Que llega acá Lo van a matar A Pamplona Pamplona muere Otro kill Regalado Para Pakas Ok Regalarle kills A Pakas No creo que sea Correcto No creo que esté bien Encima le regalo Las copias Ok Uy llegó Llegó Sacred Lo van a matar A Pipi Con el ulti De la Snapfire Y termina muriendo A manos de Sacred Con un gang Acá el armado Ya va a tener Su daga Y con esa daga Va a ser Muchos destrozos En este juego No me desagrada Subir Estamos teniendo Un Pakas Un poco descontrolado En Network Ya va Mil De Network Más que Raices Lo van a matar Al Goto Llega Mariano Mariano ya Completó su daga Bastante rápido Si me preguntas A minuto 10 Con una daga Inmediatamente Usan Smoke Parece que van a ir Medio Abuelo Sin mentirte Yo tengo Una botella Con mi Pichi Guardada De hace años A ver Sin mentirme Encima No es Con Chasomare A ver Le rompen El Gua Le rompen El Smoke Acá Pandabu Tiene su ulti Cuidado Con Pamplona Va a pagar Con su vida Este intento De Smoke Golmanares 999 Gracias papi Por suscribirte Bienvenido Loco Gracias Gracias mi King Matan a Chessy Pacas Que coopera Y que está En mi sesión y medio Van a matar A Deja de añejar Tu Pichi Tenemos un puerco Desparado En el chat Mariano En la parte Top Aguantando La cachada Ahí es Stun a Sacret Parece que lo van a matar A Sacret Llega Ahí está La arena Es usada Para asegurar El kill Yo creo que Un poquito Exagerado Acá Por parte De Pipi Simplemente Era una lanza Y ya está Si Eso es Un poquito Pues seguro Por el calor Del momento No piensas Esas cosas A cada armado Lo van a matar Le dan escudo Está aguantando Llega Raices Se lleva el kill Acá Raices Está con meta Parece que el goto Lo van a matar El goto Me gusta amar El goto Webon Lo van a matar A Pamplona Ya no tenemos Desolator en Pacas Pero bueno Está peleando Con su daga Pacas va a nueve muertes Ah por si acaso Ya va a nueve muertes Ahí viene su desolator También Su desaladora A ver Que más tenemos Por acá Pipi en la parte En medio Ya le va a tener arena O sea Imagínate esta pelea Con la arena ¿No? En vez de gastarlo El top A ver A ver Matthew que corretea Matthew que tiene Un puto Velos disc ¿No? Mono con Velos disc ¿No? Me cagaste Y se suena a Pamplona Pamplona que va a morir A manos de dar mago Pero no comas frijoles Pero no comas frijoles En un balde con agua Mariano que muere Mariano que muere Llega también Pacas Raises también Llega con el meta Mátalo Lo que pasa es que el olor Del pedo se queda pegado A los costados De la botella Y no sale Ni Y bueno Pues Creo que O sea Si era una buena Si era una buena Arena Porque La arena Impobliza O sea No O sea La arena estaba tapando El paso del abadón ¿Entiendes? Entonces el abadón No podía darle escudo Al Tini Pero no llegó a meter La lanza Ese fue el problema Y otra cosa Es que Mariano Entró sin epicentro Está pendejo Mano Está bien pendejo Mira Está 11-0 El Pacas 11-0 Con su templar O sea No hay que ser muy No entiendo Por qué No ha muerto Ni una vez Supongo que es Por el abadón Yo creo que Deberían banear El abadón Porque impobliza O sea Es bien jodido Matar a tu carry Cuando hay un abadón Pejón O sea Quieres matar Al carry enemigo Y hay un abadón Cubriéndolo No puedes matarlo Simplemente creo Que ese es el pick Es muy jodido Y muy incómodo Simplemente porque es incómodo Sería bueno que lo baneen El abadón No pueden dejarle Pandaboo Cada vez que le dejas Abadón Lo va a sacar ¿Por qué lo hace? Porque Obviamente Cubre a sus cores ¿No? Para que pueda Pacas acabar 20-0 Sin ninguna muerte Curando ahí Bien molesto Lo tienes que focusear Y si no lo focuse Y si lo focuseas Tiene ulti Entonces es un pick Muy pendejo ¿No? El tema del abadón Que podría ser ¿No? Porque tiene meta ¿No? Este es una de las primeras propuestas De Thunder ¿No? Esta puede salir bien Para Infinity ¿No? Aunque tiene BKB El Tini Los Raices En la parte Raices Que puede llegar a morir No tiene BKB Usa su manta El Thunder Es usado en Pandaboo Entra también El Sanking Ahí que se va a matar Ahí al Mira, mira Raices ¿Cómo está aguantando? El Alabarda La Alabarda ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? O sea Uh Ya ¿Te das cuenta que es distinto? Uh Que buena La de Darmado Darmado Se va a morir ¿Te das cuenta? Que es muy distinto A que Thunder Venga A que tú vayas ¿Te das cuenta? Entonces Esto Debió ser Infinity Desde minuto cero Esperar A que Thunder Venga Y lo único Que te tiene que preocupar Es en farmear En contestar En tepear Nada más ¿No? Pero acá Pero estamos viendo Ya Estamos viendo Un Dota Como A ver Infinity está jugando Como si ellos tuvieran La Templar Y Pakas tuviera El Terroble ¿Te das cuenta? Es lo que está pasando Lo van a matar Al Yaquiro Ahí Pakas Otro Kira regalado Cuidado con Pakas No tiene BKB Pakas Falló el Pakas puede llegar a morir Pakas le va a cargar El BKB en dos En dos En dos Lo pueden matar a Pakas Pakas muere Y esto Pues Puede ser muy bueno Para Infinity Recordemos que tenemos Un Terroble Contra Templar Tenemos Terroble Contra Templar Estos kills Son oro puro Para ellos Yo si puedo ver Un comeback Pues Pues me hubiera gustado Que el Dota No esté tan a favor De Thunder Porque pudieron haber evitado Muchas de estas cosas Raices que puede llegar a morir Raices no tiene que caer Ya morió Raices No vaya HC Y leja Giro Carre este Dota confirma Carita con sombrero De pajero Carita con sombrero De pendejo Carita con sombrero De cacero Y bueno Pues ya Termina matando a Raices Creo que Ra- Oh my fucking god No vas a completar la Sky Si no te vas a ir Por una BKB Pacas es un jugador Que juega muy al límite Es por eso que estaba 14-0 Y por esa razón También lo han matado Puede ser muy contraproducente Jugar de esa manera Y bueno Pues Pues también es porque El equipo ha estado jugando Muy agresivamente Forzando jugadas Todo el tiempo Darmado lo encuentra a Raices Decide no pegarle más Matan al mono de Matthew Se muere el Chao Demon De Pamplona Inician a A Mariano Mariano que mete a la barda Empiezan a kitear Las BKBs Mariano que se va De la BKB Del Del Tini Va a morir El Jaquiro Va a Este A ver si Mariano Se queda abajo Para Matarse la siguiente wave A ver Mariano le va a cargar Siempre llega a DICE Minuto 15 Pacas Pero también Hay que entender Que Pacas Tiene 14 kills También son huevadas O sea Tiene 15 kills O sea Tiene 15 kills O sea No es que sea Puta hack de oro O sea Si veo Lógica En todos En todos Los sites que tiene Porque el man Mata Mata y farmea Farmea y mata O sea Obviamente va a estar Mucha log También le inician A Pipi Pipi que tiene que hacer Su BKB Matio ahí Buscando a Pamplona Chessy Que empieza a correr Se acaba de encontrar Un ítem Lo agarra Acá Chessy Pacas Que de nuevo Me va a matar a Pamplona Parece que ya le gustó Su culo de Pamplona Wow Mira Pamplona Pamplona está 0-11 Huevón A la concha Su madre Huevón A la mierda Ha muerto mucho El El Pamplona Estuvo De parte de Mariano Parece que Mariano Lo van a matar Lo va a matar Paca Se lleva el kill Paca Se lleva el kill Acá Se agarra la run Tiene más kills ¿No? ¿Cuántos kills? 10 y 17 kills Bueno Esto quiere acabar 30-0 Digo 31 Abuelito 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 Te veo más Flaco La dieta Hace efecto Abuelito Suseto Maretas Menosito Huevoncito Babosito Acá El Risas Que todavía no sabe Dónde ir a farmear Porque realmente Thunder está en todos lados Thunder está jugando De manera muy agresiva Mira como se mete Mira como se mete De armado Al triángulo Como si las huevas Como si estuviera en su jato Y mira lo que hace Pandabú Pandabú lo que hace Es cubrir a la temper Como se chupa la pinga Se la chupa Tepea acá El lavadón Parece que van a matar A Darmado Darmado está con el ulti Del chavo Demon Darmado activa La BKB Y se va Y mata a Mariano Y se fueron Y no pasó nada acá Van a ver Acá retirada Lo patean Para atrás Y Bueno se van a ir Medio a pegar La torre No Van a pegar La torre Pues Pues estamos viendo Abuelo Me están diciendo Que te vacile Con la segunda división Y que envíe mensajes De odio Pero no lo hago Porque te amo A qué hora Llaman a el risas Para Ravens Creo que hay Sicarrea Ok Pero vamos A rapear Abuelito Todos juntos Otra vez Abuelo el loco Quiere castear contigo A ver A ver A ver El hielo es usado Acá Pues van a pegar La estructura de top Ya con esto Hacen mea creeps Y con esto Ya termina la partida El risas Que ya tiene su scadi Pero no tiene su meta Entra El sanking Con terremoto El risas Que le está pegando A su No le está haciendo Mira Le está haciendo daño Negativo Causa Entró dar mago Lo matan A papita También van a matar Al risas Al risas Usa su Usa su Usa su Sander En su support Para poder ir Pero qué está pasando La voltis Me parece que hay la voltis Cuidado con Mariano Que lo pueden llegar a matar Acá el risas Que sigue pegando acá Al dar mago Lo van a pegar Lo van a matar al risas Lo mataron al risas No tiene vibe GG GG Si lo matan a Mariano GG Lo canta Mariano Y este es un GG 1-0 Por parte de Thunder ¿Qué opinan? ¿Quién le acabó? ¿Quién le acabó? Mandan sus mensajitos Manda tu mensajito En el stream ¿Quién le acabó? ¿Quién le acabó? ¿Quién le acabó?